Afortunadamente aquí están los operarios de limpieza, pero cuando dicen restos de una fiesta, fíjate, fíjate, calle Montera. Vamos, y te lo digo siempre, que hay gente que lo ha dicho tal cual, para ser basura, como hay barrenderos, pero eso no es, eso no es. La gente, tenemos que ser cuidadosa, evidentemente, es decir, contenedores hay, trabajadores de la limpieza tiene que haber, evidentemente, y no quiero ser cotillo con lo que está haciendo, no quiero, no quiero ser demasiado infidente, pero claro, decimos, vale, la gente se puede divertir, la gente se lo puede pasar bien, pero claro, el ayuntamiento, hay que aprovechar que se toma la diferencia de decir, oye, pongo, pongo contenedores en las calles, es que es eso, es decir, el ayuntamiento, una junta de distrito, no va poniendo por ahí contenedores por amor al arte, los pone, o sea, y tanto más, que ahora estamos en plena celebración de una fiesta importante, de un evento importante, y claro, si hay cubos de basura, tú dime, por algo será, no, pero esta es la educación que tenemos ya en Madrid, y en las grandes ciudades, esta es la educación, que no importa, venga, a manchar, a manchar y a manchar, a ensuciar, a ensuciar, a ensuciar, a ensuciar, que ya lo recogerán otros. ¿Tú crees? ¿Tú mancharías tu casa? ¿Tú llenarías la bolsa con residuos como este? ¿Tú llenarías tu casa? Mira, aquí en la tienda, al lado de la tienda de souvenir es la siguiente. ¿Tú llenarías tu casa con residuos como este? ¿Tú tendrías así los pasillos? No, ¿verdad? Pues estos son los pasillos de tu casa grande. Estos son los pasillos de tu casa grande, y así, y así, y así van las cosas, ¿vale? Vale, pues nos vamos al siguiente destino. ¿Dónde están va yendo?